Pues yo creo que la diferencia a los torneos pasados es la unión que hemos tenido en el equipo. Obviamente también el enfoque que nos hemos planteado desde el principio, porque yo creo que obviamente sí es bastante estar en ya casi, ya poquito como los torneos pasados. Y yo creo que ahorita estamos cerca de cambiar eso, ¿no? Entonces la exigencia es mayor, lo que estamos buscando. La verdad es que es un torneo, creo que está más competido que el torneo pasado, está más cerrado. Yo casi estoy seguro que en la última jornada se van a definir, por lo menos a jugar 6, 7 y 8. Y bueno, con esperanza de meternos allá del sitio. El club en los últimos partidos que nos tocan son equipos que están buscando el pase, entonces literalmente estamos jugando el pase con ellos. Y pues ahora sí que gana el mejor, porque realmente los estamos hechos para este tipo de partidos y para el pase a Niguilla. Es un rival muy fuerte, muy, muy fuerte. Es un rival el cual juega muy bien, tanto la ofensiva como la defensiva lo hacen bastante bien. Tienen buen juego aéreo, son muy aguerridas también. Entonces es un juego similar a nuestro. Y realmente el partido está para cualquiera de los dos equipos. Tenemos una ventaja, que somos locales. Y el apoyo del público es muy importante para nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Tijuana que logró la victoria de 3 por 0 frente a Naxa. ¡Qué buen centro! ¡No hay remate! ¡El Riga, gol! ¡Gol! ¡Gol! Yo estoy encantada y muy agradecida con el club, yo creo que es un club que nos apoya mucho, literal nos da todas las herramientas que tiene para ser mejor y eso es lo que yo agradezco, el apoyo, la confianza y el querer, o sea, el tener esa hambre de más, o sea, de no conformarnos. ¡Viva! 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 ¡Viva!